Bienvenidos a AP Vídeos. Aprende con este vídeo de medidas. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. ¿Qué es una pulgada? Equivale a lo que mide la primera falange del dedo pulgar. El centímetro es una unidad de longitud del sistema internacional de medidas. ¿Cuántas pulgadas tiene un centímetro? Un centímetro es 0,3937 pulgadas. ¿Cuántos centímetros tiene una pulgada? Una pulgada es 2,54 centímetros. Actualmente la pulgada se usa en Estados Unidos porque no adopta el sistema métrico decimal. La pulgada se sigue usando en todos los países para medir pantallas, tuberías. ¡Suscríbete al canal!